La Vida de la Vida 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 Yo no la voy a salir. Nosotros podemos ir a la mañana a otro ratito. Se lo vamos a cambiar de sábado. Y yo también. Pero bueno, lo que podemos hacer es que antes de ir allá, porque yo ya me puedo ir. Porque gente me pone, me pone, me pone, me pone, me pone, me pone, me pone la patata. Después de ir a mí, te voy a poner. ¿Qué hay que poner? Pues yo creo que te he hecho los cabalitos. Yo creo que es un par de vidas, ¿no? ¿No? ¿Así? No sé. Pero para eso, no. No sé, no sé. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, no, no. Las gracias, para ver si las caballas hacen solas. No hay gracias como la proteína. A ver qué pasa. Pero bueno, te digo que vamos a poner a la mano un poquito, antes de ir. Porque ya nos vamos. ¿Yo te he hecho tibur? No. Todavía no, ¿no? Pero estoy poniendo por ahí, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Ya lo voy a poner otra mano? Yo lo voy a poner otra mano. Bueno, bueno, mira. ¿Qué hay que hacer para mañana? Porque todavía están vivos. Porque mi marido me acaba otra mañana. Y no, la mañana. Levanta, le está lejos. Y no, 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 no. Pero bueno, porque todavía era más feo. ¿Qué nos vamos? Vamos a poner las radias. Para ir recogiendo, eh. Y vamos. Y vamos. A ver si... Niño. Es rubio. Ponme las radias. Yo tengo que los otros días irán, ya. Ya, ya, ya. Nos hemos producido la torrela. Ponme las radias. Anda. Aplausos 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 ¡Aplausos! Soy flamero Sueño, que sueño Que tú, soy flamero Como son las chaves Son las chaves Saben donde va dentro Sueño, que sueño Que tú, soy flamero ¡Aplausos! Cuéntale a la rama Suena tu martillo Desde siempre Desde siempre Desde siempre Cuéntale a la rama Suena suena Y brilla Y brilla Y brilla Mi música La cuello Con el corazón Porque mi música Es un regalo de Sueño, que sueño Que tú, soy flamero Si saben donde va dentro Sueño, que sueño Que tú, soy flamero Sueño, que sueño Sueño, que sueño Que tú, soy flamero Son las chaves Si saben donde va dentro Sueño, que sueño Que tú, soy flamero Sueño, que sueño Dale Música Música ¡Gracias! 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 Bueno... ¿Me hicieron? Es el marido que me quedó conmigo ¿Están regalando el pelo? ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ...de los artistas que creen aquí en el año, porque desde... José, Oliva, Antonio, Miguel Sala, de verdad, que son... ...de los artistas que creen aquí en el año, que tienen que servir de la gente de nuestro pueblo y de nuestro amigo. Bueno, deciros una cosita, que ya hemos terminado. ¡No! Yo espero que nos haya... ¿Que no? ¿Pero tú qué vas a hacer, a caballa? No, es que me despegue, es que me despegue, es que me despegue. Un momentito, por favor, que quiero decir una cosita. Queremos agradecerte la ilusión que nos hacen bien todos los días. Unos por el baile, otros por unos de pocos, que nos unen, que nos hacen mucha amistad. Y queremos hacer que en el que hay, así que... ¿Quieres agradecerle ya? A los pecos, a la joven. También quiero agradecerle, por favor, una mención también especial a Fara, que es la que nos maquilla, que es nuestra maquilla. A la joven. A la joven. A la joven. Porque esto lo ha terminado de asumirse. Para la mañana verde. Yo he hecho. Las cabellas de gremas. Las mujeres con su entusiasmo por el baile, ha llegado de entusiasmo nuestros corazones. Y yo he hecho tu alumnos. ¡Muy bien, señor! ¿Dónde está mi mujer? ¡Ese cabrillo de la gente que se puede! ¡Joder! ¡Muy bien, señor! ¡Que no tiene favorita, eh! ¡Muy bien, señor! ¡Que para mí está su mujer, eh! ¡Que para mí está su mujer, eh! ¡Muy bien, señor! ¡Que no se, que no se, que no lo están! ¡Que no se puede! ¡Muy bien! ¡Que no se puede! 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 ¡Y, que no se puede! ¡Que no se puede! ¡Sole a mí un poquito más de cocina a bailar! ¡Yo quiero agradecer a todos los que estáis! que nos trae, porque por suerte para nosotros se han vendido todas las entradas, que para eso es chapó, gracias a todos por estar aquí, espero, no sé si os ha parecido bien o mal, un poquito largo o corto, nosotros hace cuatro meses de trabajo, mis niñas han trabajado mucho y yo quiero agradecerle muchísimo a su mamá, a su papá, por acompañarme, porque van de las clases, yo creo que las niñas son niñas artistas y lo serán, y sigo diciendo que odio la artista que tiene la luz, ¡gracias a ustedes por recibir! ¡Gracias!